Yo tenía un montón de amigos que conmigo siempre estaban Pues yo tenía alguna plata y a toditos ayudaba Pero cuando me tocó su ayuda a necesitar Todos me dieron la espalda, no tenía quien llamar Es por eso que a mí nada se lo puedo asegurar Si algún día la puerta llaman, los trataré de ayudar No importa que en el mañana me lo quiera agradecer Haga él con su conciencia que todo le vaya bien Amigo de qué, amigo de qué Cuando más necesitaba, mi amigo se fue Cuando más, cuando más necesitaba De la mitad de un amigo Me dieron la espalda, rumbo y rompí Me quedé solo, solito Amigo de qué, amigo de qué Cuando más necesitaba, mi amigo se fue Pero a mí, pero a mí no me importará Sigo pa'lante camarada Amigo de dónde, amigo de qué Cuando más necesitaba, mi amigo se fue Amigo de qué, amigo de qué Cuando más necesitaba, mi amigo se fue Amigo, 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 yo te lo digo Usted se fue y yo me quedé Amigo de qué Amigo de qué Amigo de qué Amigo de qué, amigo de qué, amigo yo te lo digo, la verdad vuelve, vuelve conmigo. Amigo de qué, amigo de qué, pero a mí, pero a mí no me importa na, sigo pa'lante, cámara, tú ves. Amigo de qué, amigo de qué, amigo, amigo, te paso en el bolsillo, como usted lo puede ver, ya tú ves. Amigo de qué, amigo de qué, pero a mí no me importa na, sigo pa'lante, Rubén o cámara. Amigo de qué, amigo de qué, oye, tú no eres mi amigo na, vete pa'lajo, vete pa'lajo, cámara. Amigo de qué, amigo de qué, esta es la pura verdad, mi amigo. El tiempo será testigo y tú verás. No. 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 ¡Gracias!